En los últimos meses del 2021 el precio de alimentos se fue incrementando poco a poco. Esto debido a muchos factores. El aumento de demanda en China, por ejemplo. El encarecimiento de costes energéticos. La subida del costo de fertilizantes, etc. Ahora, el conflicto armado que se viene desarrollando actualmente puede incrementar mucho el costo de ciertos alimentos. Y es que este martes que pasó, el trigo alcanzó su pico de costo máximo desde 2008. El Comité de Cambio Climático de las Naciones Unidas publicó un informe en el que dice que es muy probable que esta tendencia a la subida de alimentos se siga incrementando. Y que por lo tanto no se esperan mejoras. ¿Qué onda Chipsito? Bienvenido a Cocina Conciencia. Esta es una nueva sección de noticias que estamos inaugurando en el canal. Probablemente sea semanalmente o mensualmente, no sé cada cuánto lo vaya a publicar. Pero sí será constante. Si no te la quieres perder, aprovecho para decirte que te suscribas, le des a la campanita y eso me ayudaría un montón. Pero bueno, hablemos del conflicto. La zona donde actualmente se está dando el conflicto es productora principalmente de trigo, maíz y aceites de girasol. Ucrania representa el 9% de las exportaciones mundiales de trigo y el 15% de las exportaciones mundiales de maíz. Además de que Rusia produce cerca del 19% de exportaciones mundiales de trigo. Esto implica un verdadero problema especialmente para los países que importan estos productos de esos países. Y no son solamente los países de su entorno y de la Unión Europea. Su principal comprador es Egipto, donde se destinan aproximadamente la quinta parte de todas las exportaciones de estos productos. Turquía y Bangladesh también son grandes compradores. Mientras que China recibe aproximadamente una cuarta parte del total de exportaciones de Ucrania. Los mayores compradores están en Oriente Medio y África, que representan aproximadamente el 70% de las exportaciones. En el resto de Europa y Latinoamérica no se verían tan afectados inicialmente, ya que son productores de su propio trigo e importan muy poca cantidad de esos países. Sin embargo, eso no significa que no les vaya a afectar, ya que el precio va a subir a nivel mundial. Quizás no de inmediato, pero sí en el medio y largo plazo. Si es que todo este conflicto sigue, esperemos que no. A esto tenemos que añadirle que parte del bloqueo que muchos países están haciendo a Rusia, muchos productos rusos se van a comenzar a retirar del mercado. De forma individual, muchas cadenas de países cercanos han dicho que ya no van a comprar más productos rusos. Empresas importantes como la finlandesa S-Group, al igual que Kesko, y del mismo modo la danesa Sailing Group, así como muchas otras cadenas importantes de otros países. Aparte de todo esto, hay otro factor muy importante, que es el encarecimiento de fertilizantes. Aparte de los alimentos que estos dos países exportan, Rusia es muy importante, ya que también exporta nutrientes para algunos tipos de cultivos, y además de gas natural, que es utilizado para la fabricación de fertilizantes a base de nitrógeno. Cerca del 25% del suministro europeo de nitrógeno, fosfato y potasio necesarios para la producción agrícola provienen de Rusia. En los últimos meses del 2021, el costo de fertilizantes fue en aumento, esto debido al incremento de costos de gas natural, lo cual provoca un aumento del precio de los alimentos. Este conflicto armado entre Rusia y Ucrania lo único que haría sería incrementar este problema, lo cual podría generar hambruna para las poblaciones más vulnerables del planeta, ya que implicaría un sistema alimentario insostenible por sí mismo. Esperemos entonces que este conflicto se pueda solucionar pronto y se puedan llegar a acuerdos, ya que quizás no ahora, pero si esto continúa, podría afectar a todo el mundo. Y bueno, eso ha sido noticias gastronómicas o noticias con ciencia, no sé cómo le voy a poner a esto. Si te gustó el video, apóyame con un like, déjame un comentario de qué tal te ha parecido, de qué noticias te gustaría que hable en el futuro. Y gracias por verme. ¡Habemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!